Hola amigos, somos su canal de idiomas RD. Aquí estamos con nuestro compañero Wynel Decime, miembro del canal. Hoy y siempre le queremos agradecer a nuestros suscriptores, fanáticos y seguidores de YouTube. Por estar siempre pendiente a nuestro video. Especialmente les mando saludos a Manushka Piel-Louis, Clovil Piel-Louis, Wendel Decime y Marekamel Piajan por sus apoyos en este canal. Espero que Dios los bendiga. Y a los amigos que no he mencionado, les doy las gracias también. En el próximo video los mencionaremos. Mi nombre es Claude Wilson Piel-Louis, con nuestro compañero que es Wynel Decime, como ya yo lo habría dicho, y Rafael Abreu. Espero que pasen un buen fin de semana. Que Dios los cuide y los guarde. Para negocios y información, aquí abajo les dejo nuestro número, y para WhatsApp también. Pasen buenas, dejen sus likes, su comentario. Si en cualquier video hacemos algunos errores, déjalos en la caja de comentarios. Así, podremos crecer mucho más. Y recuerden, somos un canal de idiomas RD.